Justo hoy presentamos aquí un informe sobre violación de derechos humanos por parte de multinacionales energéticas españolas en el mundo y no solo en el mundo sino también en España. Como sabéis, yo trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Hemos hecho un informe donde estamos haciendo una relatoría de las diferentes violaciones de derechos humanos que se están produciendo. Salió hace poco Colombia, pero tenemos también el caso de Brasil, Chile, Nigeria, Argelia. Creo que es fundamental comprender que la violación de derechos humanos que supone la pobreza energética en nuestro país no es un caso aislado, que se está produciendo en nuestro país pero también fuera de él, que está costando vidas, que está costando muchas vidas y que creemos que hay que denunciar esta situación. Por eso también el próximo sábado, el sábado 17, vamos a hacer unas jornadas justamente sobre violación de derechos humanos y empresas multinacionales energéticas en donde vamos a traer a afectadas y afectados de América Latina, de África, también de Europa, en donde vamos a hacer una relatoría y vamos a proponer algo que ya se está trabajando en el marco de Naciones Unidas, que es un acuerdo vinculante que pueda asegurar que las multinacionales cumplen los derechos humanos, tanto en su país como fuera de él. Yo creo que es un elemento que para nosotros es fundamental. Y evidentemente esto no solo se va a conseguir con jornadas de sensibilización, sino también hay que ir a un proceso de movilización y yo creo que ese es en el que nos encontramos ahora mismo. El cómo vincular justamente las instituciones con las plazas, con las calles y también con las propuestas de la sociedad civil, porque mucho antes de Podemos había otras organizaciones, como Omal, que es la que ha estado trabajando justamente en este informe, que llevaban reivindicando esto que ahora mismo estamos consiguiendo llevar también a los parlamentos y también evidentemente a la sociedad civil.